La marchista mexicana María Guadalupe González, mejor conocida como Lupita González, medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, fue suspendida por cuatro años por dopaje, por lo que se pierde la próxima cita olímpica en Tokio 2020, además de los Juegos Panamericanos que se disputarán este año en Lima y el Mundial de Doha. La Unidad de Integridad de Atletismo, a cargo de ventilar los casos de la Federación Internacional de Atletismo, informó este viernes que la sanción a la también subcampeona mundial por el consumo de esteroides anabólicos entró en vigencia el 16 de noviembre, por lo que todos los resultados de González a partir del 17 de octubre quedan anulados, pero retendrá la plata olímpica que ganó en la marcha de los 20 kilómetros de los Juegos de Río 2016, así como la plata que obtuvo en el Campeonato Mundial de Londres 2017. González dio positivo por las sustancias de trembolona y epitrembolona y tendrá 33 años de edad cuando se complete la suspensión. Con información de agencias en este deporte, mi nombre es José Alberto García.